Hola, soy Floribeth y te mostraré cómo hice un cuadro en 3D con una imagen que tomé de el internet para obsequiarle a mi hija que cumple años el 8 de diciembre. Los dejo con el paso a paso. Imprimí 4 imágenes en cartón. No olvides suscribirte y tocar campanita para que te avise cuando suba un nuevo vídeo. Las cuales fui viendo que estaba más lejos y fui cortándolas para formar el cuadro como les estoy mostrando. Yo las corté con la ayuda de un exacto, con mucho cuidado, para no romperla. De esta forma nos quedan las 4 piezas ya listas. Corté unas tiras de 9 centímetros de ancho para hacer el marco, las cuales forré con los restantes del cartón que quite a las imágenes, con la ayuda de cola blanca. Puedes encontrarme en las páginas sociales Instagram y Facebook como Creaciones en las páginas sociales. ¡Gracias! 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 Tome dos hojas blancas las cuales tapé los bombillitos del rótulo para formar el fondo del cuadro. Luego, con el silicón caliente y mucho cuidado de no quemarnos, fui pegando el cartón alrededor del rótulo para formarle el marco. ¡Gracias! 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 ocic. Corte varias tiras de 1 centímetro de ancho para ponerle a las piezas por detrás y nos queden más fuertes de las mismas tiras tomé para ir formando el cuadro recuerda dar dedito arriba y compartir el vídeo luego puse tiras de cartón de las que nos sobraron con un pedacito de cartón y un cierre metálico de una lata de atún vamos a poner para guindar el cuadro luego con pintura acrílica pintaremos todo el cuadro al contorno y de esta forma nos queda espero les haya gustado nos vemos en el próximo vídeo bendiciones adiós adiós